Continuamos en exteriores de Palacio de Gobierno, en este preciso instante ya han hecho su ingreso hasta Palacio de Gobierno tres fiscales, Ramiro González, Fanny Llanos, Wilmer Castillo, pero también el fiscal adjunto supremo Ramiro González Rodríguez, el coordinador del área de denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Él será encargado de la recepción de la declaración testimonial del presidente Pedro Castillo en el marco de las investigaciones por la presunta injerencia del Ejecutivo en los ascensos militares. También es ya sabido a través de un comunicado público que la fiscal Zoraida Ábalos está con descanso médico por un mal renal. Entonces ya están en Palacio de Gobierno los fiscales encargados de la recepción, sobre todo del testimonial del presidente Pedro Castillo. Esperemos aquí, en los exteriores seguramente tenemos reacciones o en todo caso podamos la oportunidad de entrevistarlos a ellos. Marcia Vilela, desde el Centro de Lima.